Bueno, este proceso está avanzando de acuerdo a la decisión política que tiene el señor alcalde Bayron Cárdenas de haberse sintonizado con la aspiración de los latacungueños de que no va a ir más estos radares. Eso es lo que está avanzando y en ello ha habido tres reuniones de mesas técnicas en donde hemos visto la salida del proceso. En razón de que el aliado estratégico o esta corporación no ha hecho todavía ninguna inversión en el tema de votos radares. Tampoco tienen la competencia hasta el momento para poder ir implementando los procesos. En ello se ha notificado ya la resolución en donde pone ya la suspensión del plazo. Esto fue notificada la semana anterior, la suspensión del plazo y digamos este documento oficial se entregaron a todas las operadoras de transporte el día viernes pasado. En estas consideraciones el día de hoy está establecido posiblemente la reunión a las 14 horas ya para ver la notificación al aliado estratégico para aplicar la cláusula 20 del contrato que dice el mutuo acuerdo. Entonces si es que eso es posible ya con esa notificación entendemos que no más allá de 15 días habrá esta reunión para poder sentarnos a discutir y desde ahí empujar la salida que convenga a las partes para bien de la tacunga y también para no estar comprometidos con el aliado estratégico. Entonces así está avanzando, lo importante es que hay una decisión de que no simplemente estos procesos. Esto de ninguna manera no significa de que esto va a quedar ahí, no, porque necesitamos tener un proceso de educación vial, necesitamos también ver la realidad que se está viviendo y claro la nueva administración tendrá que tomar las mejores decisiones para el bienestar de la colectividad. Justamente una vez que ya terminó este proceso, si se suspende la ubicación de los radares, ¿cómo se va a trabajar con la Ciudad Andina? Bueno, primeramente hay agentes de tránsito, hay digamos patrulleros, hay procesos de educación vial antes de recibir las licencias que se pueden hacer, pero tiene que ser implementado a escuelas y colegios todo este proceso como eje transversal. Sin duda alguna hay problemas fundamentales graves que tienen que ser inmediatamente discutidos. El ordenamiento vial, la situación de la circulación de la ciudad y el control. No podemos asustarnos porque ya existen normativas desde el punto de vista penal, en donde si usted se pasa de 100 tiene que repercutir en una circunstancia. Aspiramos a futuro tener un municipio digitalizado, inteligente, una empresa de movilidad en estas mismas características, porque inclusive los fotorradares ya vienen siendo caducos. Si todos tenemos en los carros una memoria, podemos tener sistemas inclusive para cuando sean robados, inmediatamente ser ubicados estos carros desde el punto de vista satelital. Si es que es así, cualquier carro puede pasar una posibilidad de esta violación de las normativas de tránsito y el código penal, bueno, tiene que ser notificado a los correos de cada transportista de que eso no se puede hacer. Entonces, estamos en ese empuje y vamos a darle mucha fuerza a educación vial. Y lo demás ya, los agentes de tránsito tienen que cumplir su papel y tener el ordenamiento y el control del tránsito y la movilidad, porque no solamente es el problema de los carros. Aquí también hay que entender que lo principal para nosotros en eje de plan es el ser humano. O sea, yo debo garantizar en mi ciudad, desde que salgo de la casa hasta la escuela, tengo que caminar seguro, desde que salgo de la casa al colegio, a la universidad, desde que salen ustedes a caminar por las calles, debe tener una tranquilidad y una seguridad de caminar, saber el tema de los pasos peatonales, saber el tema de su movilidad por la vereda y todo esto tiene que llevar un proceso de concienciación hacia la población. Si no hay eso, imposible. Los seres humanos entendemos con conciencia y no con medidas punitivas, eso concebimos nosotros. Entonces, trabajaremos en eso y aspiramos en procesos, ir mitigando los impactos de estos grandes causas de impactos de accidentabilidad que existe aquí en la ciudad, en E35, en la entrada de Saquisilí. Lo que sí les puedo decir es que estamos conversando con el señor alcalde que hay un contrato de panavial y eso invito a los medios de comunicación a estar pendientes. Recuerde que cuando se abrió esa vía de más de 18 kilómetros de la E35, había establecimientos de pasos peatonales. En Argentina, en Salache, en Chang, puentes elevados en la entrada a Saquisilí, inclusive en propio Chang, en Argentina existían estos puentes, pero no se han cumplido en ese convenio que tiene que ejecutar el Ministerio de Obras Públicas y Panavial. Eso está escrito, lamentablemente, por falta de liderazgo y autoridades que puedan hacer respetar lo que está convenido, se puede ejecutar. Ahí tendremos una posibilidad de ir mitigando también estos impactos, porque, por ejemplo, en Chang no hay puente peatonal y pasarse 50 metros a carros que vienen de a 100 por hora, hablando de los livianos, ha habido muchos fallecidos en caso de la referencia, como 6 u 8 fallecidos ahí. Y eso ya no es responsabilidad del peatón ni del carro, porque está pasando a 90, a 100. El problema es que no tenemos los peatones para poder caminar seguro y pasar de un lado al otro. ¡Gracias!